Hola a todos, voy a repasar rápidamente cuatro tareas que deben ir adelantando y que espero que una vez todo lo tengan desarrollado, me avisen para seguir avanzando al ritmo que ustedes requieran, no hay afanes y simplemente tienen dificultades, para ello he creado un grupo en WhatsApp para que las manifiesten y a partir de allí solucionemos los problemas que tengan, este es el texto que he venido diseñando para que ustedes vayan desarrollando las tareas, vayan entendiendo algunas cosas, tiene alguna información que ya todos conocen porque como lo dice este prefacio, pues en este grupo están tanto los que saben o están aprendiendo en este momento de SCATES JS y que saben de GeoGebra, no expertos en GeoGebra pero saben los elementos mínimos, le dan una lectura al prefacio, porque allí están pues como los propósitos que tenemos en este grupo, hay un primer capítulo que se refiere a SCATES, es simplemente dar cuenta de lo que es SCATES, como nació SCATES, pero lo pueden dejar para leer después, no hay problema, no es ni siquiera cultura general, es más bien cultura particular de SCATES, y hay una primera tarea que es descargar SCATES, obviamente, el editor SCATES JS que está para estas tres plataformas, si han tenido alguna dificultad me lo hacen saber y ya todos deben tener el editor SCATES JS, yo lo tengo aquí en esta barra y desde allí es que lo abro, a ustedes debe aparecer con un color diferente, el clásico que es este, yo simplemente aquí en tema color lo he puesto azul, me gusta más el azul y con ese vamos a trabajar, este es el editor SCATES, es la primera tarea, no es complicado y espero que ya todos tengan instalado el editor, luego venimos al capítulo 2 que es GeoGebra, allí tienen una segunda tarea, esta parte pues es una descripción de lo que es GeoGebra que ya todos ustedes conocen, no nos vamos a detener allí, y una segunda tarea es descargar una carpeta que en ella van a encontrar dos carpetas, una de GeoGebra 4.4 y otra de GeoGebra 5.0 y esa la van a guardar en una carpeta que van a llamar interactivos, les pido por favor que no cambien el nombre para que todos estemos alineados y sepamos siempre qué hacer, cuando yo les diga vayan a la carpeta interactivos, todas la tienen y en esa carpeta descomprimen lo que descargaron del enlace, que son estas dos carpetas, GeoGebra versión 4.4 y GeoGebra 5, que no son digamos carpetas donde van a encontrar algo para ejecutar, no, son las carpetas que nos van a servir para ejecutar escenas de GeoGebra en local que luego vamos a ver detenidamente, entonces eso es lo primero que tienen que hacer, supongo que todos tienen instalado el GeoGebra y si no lo tienen pues hay varios sitios donde lo pueden descargar, creo que aquí lo había puesto en alguna parte, bueno se me escapó, pero me imagino que ya todos tienen y yo sugiero que tengan instalado el GeoGebra 5.0, el clásico, si tienen el 6 no hay ningún problema, podemos trabajar también con el 6, entonces la primera tarea es tener Descartes.js y también tener instalado el GeoGebra, que yo creo que todos lo tienen, bueno aquí sí está en la página 17 están los enlaces para descargar la versión 5 o la versión 6, yo por ahora recomiendo la 5 y es por una razón, son versiones de GeoGebra portables que no le afectan, si usted tiene instalada la 6 no se lo afecta porque se ejecuta aparte y la ventaja que tiene es que cuando yo muevo el GeoGebra, bueno este es Descartes, pues ven en la parte de arriba me van apareciendo las dimensiones de la escena, que a veces es importante tenerlo, a veces no, siempre es importante tenerlo, entonces esa es la segunda tarea, entonces tenemos instalados todos, tenemos instalados las dos herramientas, Descartes.js y GeoGebra, aquí hay un archivo, ejemplo, de cómo ejecutar una escena en local, este archivo lo copiaron, es simplemente decirle aquí copiar y en un editor de textos planos, que puede ser el Notepad o el Subline, o si lo desean en un blog de notas o en un test edit, lo pueden hacer y lo guardan en la carpeta de interactivos con el nombre que ustedes quieran, por ejemplo yo aquí lo llame Superficio, o allí no hay ningún problema, pueden poner el nombre que ustedes quieran, allí no hay digamos una exigencia de tener un nombre determinado, y aquí explico en este video cómo capturo una escena de GeoGebra, simplemente aquí nuevamente hablo GeoGebra, si yo tengo aquí una escena que diseñé, por decir algo, esta circunferencia y ya, eso es lo que tengo, estando sobre ella, sobre la manito, presiono las teclas Control Chip y luego la letra B, y con eso en el portapapeles me va a quedar capturada la escena, y esa escena ¿dónde la pongo? acá, donde dice poner aquí el código que capturamos de la escena, eso es lo que llaman el código base 64 de GeoGebra, y una vez hecho eso lo guardan con formato HTML y queda listo sin ningún problema para ejecutar en local, sin tener que ir al portal de GeoGebra, entonces eso es una digamos una parte de la tercera tarea, o de la segunda tarea, que es la que vamos a ver acá, bueno si es la tercera tarea, y es ir a cualquier lugar de la red, incluso al mismo GeoGebra, portal de GeoGebra, donde haya una escena de GeoGebra, y hacen exactamente lo mismo que acabé de hacer, Control Chip B, eso queda en el portapapeles, luego lo llevo a un editor de textos, por ejemplo acá, vamos a hacer el ejercicio aquí rápidamente, a ver donde tengo GeoGebra este, Control Chip B, lo acabo de presionar, y donde tenga el archivo, lo pego, se ve que me pega todo un código extraño, que es el código base 64, entonces aquí gague un poco porque hubo un horror de ortografía, tengo que corregirlo, este activado, bueno, pero sigamos adelante, aquí hay otra explicación, o una explicación mejor, de lo que significan lo que ustedes acabaron de copiar, que son estos parámetros que tiene GeoGebra, o ese archivo que me ejecuta la escena de GeoGebra, pero son sencillos, es simplemente determinar el ancho, la altura, por eso acá les decía que era importante conocerlo, el botón para resetear, que también se activa, esté activado si está bien escrito, o activar la barra de menú, o activar la barra de herramientas, bueno, son comandos sencillos de entender, pero hay un comando adicional que podemos incluir, que es este que está aquí en color verde, que es definir qué es lo que yo quiero que me aparezca en la barra de herramientas, por defecto, pues aparecen todas, la escena de GeoGebra me aparecen todas las herramientas que por defecto tiene el GeoGebra, entonces si yo quiero que no me aparezcan todas, sino las que yo quiero que mi estudiante use, simplemente lo que hago es utilizar esta, o este parámetro llamado Custom Toolbar, y aquí luego le digo que me va a utilizar unas herramientas específicas, que son las que están acá, por ejemplo la cero es para que me aparezca esta herramienta de mover, el punto para que me aparezca el punto, y así las que yo desee, solamente necesito que me aparezca triángulo, que me aparezca segmento, entonces las defino, tal como lo muestra esta presentación de acá, que la pueden ver con detenimiento, y allí explican qué significa esta barra, es importante tenerla para algunas escenas que ustedes quieran desarrollar, con unas barras, o unas herramientas específicas, y aquí viene la tercera tarea, es ir a ese archivo, ese archivo que estaba acá, este, y aquí donde hay que poner el código de base 64, me voy a GeoGebra, al portal de GeoGebra, en recursos busco cualquier escena, por ejemplo yo aquí, encontré esta escena que ya todos conocen, que es la superficie de catalán, pero aquí ya aparece pues con todos los deslizadores, que trae la escena original, en fin, es una escena que capturé, del portal de GeoGebra, y lo puedo ejecutar tranquilamente en local, sin tener que enviar, o solicitar, su ejecución desde el portal de GeoGebra, es una ventaja que debemos tener, para diseñar cualquier actividad interactiva, aquí estoy mostrando el ejemplo de cómo usar en Descartes dos espacios, que lo vamos a ver próximamente en una sesión 2 de capacitación del curso de Descartes.js, cómo utilizar dos espacios, un espacio en Descartes y un espacio en GeoGebra, pero por ahora no se comunica, simplemente es algo que podemos hacer con Descartes. Y finalmente, pues en este video vamos a ver la interfaz de GeoGebra, son varias las interfaces, aquí solamente he dejado la interfaz para la vista de cálculo simbólico, no me detengo mucho, ustedes ya conocen mucho de cálculo simbólico, que son cerca de 160 comandos, que pues algunos de ellos me imagino que utilizan normas tradicionales como derivada, como integral o factorizar o simplemente desarrollar una expresión polinómica. Cada uno de esos comandos los pueden consultar acá en esta dirección, y por ejemplo el comando COACH, que lo usan en estadística, pues aquí lo explica, en esta dirección, y cada uno de esos que ustedes requieran consultar. No me detengo allí, así es como aparece si yo estuviera aquí en GeoGebra, y le dijera que las únicas vistas que necesito es la de el cálculo simbólico, y que me quite la vista algebraica y la vista gráfica. Y aquí me queda el cálculo simbólico, con estas 11 herramientas que trae por defecto GeoGebra. Y allí puedo hacer muchas operaciones con cálculo simbólico. Finalmente, Elena Álvarez, para poder hacer esa comunicación entre Descartes, JS y GeoGebra, tuvo que traducir cerca de 470 comandos de GeoGebra. Y les voy a explicar por qué. Como ustedes ya saben, GeoGebra está traducido a 50 idiomas. O sea que un árabe, un alemán, un francés, o los que somos de habla hispana, española, damos el comando en ese idioma, y le decimos factoriza o deriva o integra en español. Pero internamente GeoGebra no lo entiende, porque GeoGebra pues es que sería muy complejo que estuviera ejecutando esos comandos en diferentes idiomas. Entonces, lo que tiene GeoGebra es un intérprete o un traductor mejor. Entonces, cuando yo le digo, por ejemplo, vamos a mirar aquí algunos comandos, si yo le digo ajuste seno, o algo como más tradicional altura, debo ese comando, GeoGebra no lo va a ejecutar, sino que primero lo traduce al inglés. O si le digo ángulo, lo traduce al inglés ángulo. O si le digo arco, lo traduce al inglés, y así por el estilo asíntota, lo traduce al inglés. Entonces, Elena lo que hizo fue tener esas traducciones acá. Tomó los 470 comandos en español y al lado le puso el comando en inglés, porque necesitamos ese archivo para poder establecer la comunicación. Es decir, yo tengo una herramienta llamada Descartes JS, que la trabajo en español, y le envío órdenes a GeoGebra, pero se las tengo que enviar en inglés. No me lo va a entender en español. Así es como vamos a hacer la comunicación. De la cuarta tarea es que van a copiar estos 470 comandos, pero ya no tienen que resaltarlo hasta el final, sino que les he puesto aquí un botoncito para que automáticamente lo copien en el portapapeles. O sea, le digo copiar. Esperen un momentico. Aquí me aparece un mensaje. Ya quedó copiado en el portapapeles. Le digo aceptar. Y si yo fuera aquí al blog de notas y le digo pegar, ahí me pegó los 400, bueno, no son 470, pero casi 468, porque inicié en cero. Y ya simplemente le voy a decir guardar como y me voy a esta carpeta interactivos donde debo tener previamente creada una carpeta. Si no la tienen creada, pues la crean que la van a llamar JS. Y allí lo van a guardar con el nombre de comandos. Comandos. Ahí está. Comandos JS. Y lo guardan. Yo ya lo tenía guardado. Lo voy a decir que sí. No hay ningún problema. Y ya tenemos esta cuarta tarea desarrollada. Entonces, se ven que no es difícil. Por favor, vayan avanzando. Son básicamente un copy-peg y todo lo que hemos visto. Lean lo que significa cada una de ellas. Y yo los estaré esperando para cuando tengan las cuatro tareas desarrolladas seguir avanzando. No los voy a acosar. Unos son más rápidos que otros. Tengamos paciencia con los que o no porque sean lentos, sino que de pronto tienen más actividades pendientes a fin de año. Eso es todo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!